América TV visitó la Fundación Adopciones Fénix para conocer a sus huéspedes y el lugar donde se encuentran. Allí permanecen animales que han sido rescatados de las calles y que de alguna manera han sido víctimas de maltrato. La Fundación Adopciones Fénix nace por la necesidad de acoger y proteger animales en estado de indefensión, para posteriormente brindarles apoyo integral y finalmente ponerlos en adopción. Muchos de los animales que están en este hogar de paso son rescatados en situación demasiado vulnerable. Por ejemplo, Mafalda, ella fue recogida aproximadamente hace un año en un estado de desnutrición severa, bastante, y depresión por abandono. Esta niña toma medicamentos para la depresión, se le ha dado muchísimo amor, inclusive psicología la trata para lo de la depresión que maneja. Son muchos los casos de maltrato y abandono, pero una vez curados, las personas pueden postular por uno de los caninos. Se hace un proceso con formulario y se manda un video de la casa, depende de los formularios que resulten, se estudian muy bien los formularios. Muy bien y si las personas son aptas para tener esos bebés, se les entregan fuera de eso. Se hace un procedimiento durante un mes, día por medio, mandándonos fotos y videos de los animales en el estado que tienen. También damos aproximadamente ocho días para empezar esquema de vacunación y desparasitación. Si los animales no alcanzamos a entregarlos esterilizados, también damos un proceso de aproximadamente 20 días o antes de que los animales entren en celos. Si son hembras o machos, se les da un tiempo de dos meses o tres para poder esterilizarlos. Tienen que ser mayores de edad, personas responsables, que tengan entradas económicas buenas, pues porque la idea no es rescatar los animales de la calle como para que vuelvan a sufrir de pronto el abandono o el maltrato, o que están enfermos y no tienen pues como con que costear los medicamentos o la enfermedad de un bebé. No, a cualquiera no se le entrega los animalitos. De igual forma, también es posible vincularse apadrinando uno de los perros o ayudando con concentrado, medicamentos y demás factores que ayuden al sostenimiento del hogar de paso. Yo tengo gente de acá, de Santuario, tengo gente del exterior que me colaboran para el sostenimiento del hogar de paso. Ellos entran apadrinados, ellos, cada uno de ellos tienen un padrino, ¿cierto? Ese padrino lo que hace es que cada mes me consigna una plata para el cuido de ellos, para vacunas, para medicamentos si se enferman, para pagar el aliento, para pagar servicios, pagarle a la persona que está con ellos acá 24 horas al día, porque ellos solos no están, aquí hay alguien que permanece 24 horas al día con ellos. Entonces, así se sostiene el hogar de paso. ¿Cómo podrían vincularse? Por ejemplo, aquí tenemos niños que están alfabetizando, inclusive ya terminando de alfabetizar, y lo que hacen es vincularse viniendo a hacer el aseo, a bañar perritos, ayudándomelos a pasear. O sea, son voluntarios, ya pasan a ser voluntarios del hogar de paso. Actualmente, 20 caninos hacen parte de la Fundación Adopciones Fénix.